Con una mezcla de atletas con experiencias competitivas en la categoría juvenil y debutantes en estas LIDIS, los canonistas de la Perla del Sur, pese a las limitaciones con la Academia de Canotaje de la Provincia por estar en proceso de reparación, atletas y entrenadores ultiman los detalles técnicos y tácticos en la pista de revienta cordeles, de manera de tener un buen desempeño en la Olimpiada Juvenil del Deporte Cubano, del trabajo que realizan y sus expectativas, comentan entrenadores y atletas. La preparación en este momento está en un 83%, pero bueno, debemos salir adelante. En estas tres semanas, si no, tenemos más afectaciones. La preparación de nosotros es, una de todas, ganarle a los matanceros y a darle la mejor de nosotros. Muy intensa, preparándonos duro para la competencia y darle a nosotros lo mejor. Luego de que no se realizara el año pasado, debemos estar entre los cuatro primeros. Fue este y duro, para quedar en este año de primer lugar. Puedo hacerlo con todo para coger primer lugar, gracias a la profesora Yuri Indy, que nos está entrenando fuerte, preparándonos bien para eso. En la historia de estas líderes juveniles, los piragüistas de la Perla del Sur, en pugna con los de la Atenas de Cuba, Villa Clara, La Habana e Isla de la Juventud, se posicionan entre segundo y cuarto lugar. Y en la edición 60, los Juegos Escolares esperan preservar la tradición de quienes lo han antecedido. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.